Música Quiero ser, ser amigo de todos Rechero hasta los copas y suena más un poder soy Quiero ser, ser amigo de todos Rechero hasta los copas y suena más un poder soy ¿Cómo quiero ser? 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 No hay señores de la pequeña traviesa a veces'RE sentados ahí, para todos los ranchos y los ranchos y se le vuelve cuantas cosas y ahí quedó pues este pequeño video saluditos para todos que tengan una linda nochecita y sabrán cuántas cosas desde que me dejaste completamente triste y no volví a saber de ti jamás desde que me dejaste y yo seguí esperándote el amor y sin saber por qué tú no volviste y no te cuantas y yo no me insisto y así me voy a la esquina y no hasta allá donde tú te encuentres te alegare tu miedo y no hasta allá donde tú te encuentres y no te cuantas y no te cuantas y no te cuantas ¡Gracias!